Es que es tan fácil que en mis brazos siempre caigas Contigo me hago frágil pa' que creas que tú me andas But you don't know how I can strain my enemies cause I let them by my side Después de hoy, tens of shanel bags, you'll be sending like, oh my god Aunque me quieran cambiar, mi deseo siempre gana Sigue con tu calma, di que quiero y lo haré Tú sigue pensando que ya yo soy tu bebé Me sigue mi fama I'm the devil in tu cama Sigue con tu calma, di que quiero y lo haré Que de mi veneno tú no paras de beber Antes era tú la lama I'm the devil in tu cama Eres una diabla lo sé, se baña en gritar y rocer La verdad que su flow no me espanta, esta media loca me encanta La forma que a veces me mira parece amor divino Cuando estamos a solas me hacen mil cosas como torbellino Cama es otra la Biblia de ella, por eso te enamoras de ella Ya la quiero tener en mi cama Fuck girl, caí en tu trampa Sigue con tu calma, di que quiero y lo haré Tú sigue pensando que ya yo soy tu bebé Me sigue mi fama I'm the devil in tu cama Sigue con tu calma, di que quiero y lo haré Que de mi veneno tú no paras de beber Antes era tú la lama I'm the devil in tu cama Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vamo' no give it to you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Déjate yo, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vamo' no give it to you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú sigue diciendo que no quieres Que no importan, esas noches son ocultas Cuando te desdoto en mi cama, acaricio tu espalda Te beso el cuello por horas largas Que salgas a bien a ti I'm telling you that's alright with me I guess that you just played a player So fuck it, pasa la botella Sigue con tu karma, di que quiero y lo haré Tú sigue pensando que ya yo soy tu bebé Me sigue mi fama I'm the devil in tu cama Sigue con tu karma, di que quiero y lo haré Que de mi veneno, tú no parate bebé Vantera tu la lama I'm the devil in tu cama Oh baby I'm gonna get it, get it, baby Soy una diana y lo sé I'm gonna get it, get it, baby Una diana y lo sé No, 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 no Gracias.